Para los que no me conozcáis, mi nombre es Víctor Viñuales, soy director de CODES, la Fundación Ecología y Desarrollo, y nuestra fundación tiene una misión que es buscar cómplices en administraciones públicas, en empresas, en ONGs, doquiera que estén, para construir alianzas con el objetivo de acelerar la transición a una economía más verde, más inclusiva y más responsable. Eso sería un poco la misión de nuestra fundación. Y estamos celebrando el 30 aniversario, nacimos a la vez que la cumbre de Río de Janeiro del año 1992, estamos celebrando nuestro 30 aniversario y hemos envejecido mal, con demasiadas canas, pero bueno, nadie es perfecto. Y con esta conversación abrimos un ciclo de conversaciones, un ciclo de encuentros, con autores, autoras y sus obras. Y lo hacemos con obras y con autores que a priori, en principio, no son expertos en temas de sostenibilidad, o no necesariamente son expertos en temas de sostenibilidad. Pero pensamos que en sus obras, en las ideas que hay allí, en los hechos que cuentan, puede haber inspiraciones y claves para la transición cultural que habría que hacer en nuestra sociedad. Porque muchas veces cuando se habla de la transición energética, de una economía neutra en carbono, pues se subraya lo que tiene de cambio normativo, de cambio legal, de cambio tecnológico, y se presta muy poca, muy poca, muy poca, muy poca atención a lo que tiene que ver con la transición cultural. Y desde nuestro punto de vista, justamente, de esas tres transiciones, la cultural es la que está más retrasada. De hecho, ahora estamos con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, 140.000 millones de euros. Pero de esos, ¿cuántos irían para apoyar esa transición cultural? Bueno, pues uno o ninguno, no sé. No hay la percepción de que este es un tema clave, cuando, sin embargo, ese es el tema que puede retrasar esa transformación tan necesaria. Entonces, el autor que abre el ciclo es Víctor Lapuente, es catedrático en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y es un profe universitario que realiza muy bien una tarea que debería ser común en las universidades de nuestro planeta, pero que no es tan frecuente, más bien es rara, que es contribuir a una floreciente democracia deliberativa. Desde mi punto de vista, los profes y profas universitarios tendrían que ayudar a eso, a que la sociedad tomara mejores decisiones, pues admitiendo, ojo que ha pasado esto aquí, ojo que ha pasado esto allá, yo pienso esto, ustedes verán, pero no. Y este oficio, pues ejerce poco, desde mi punto de vista, y sin embargo, Víctor, pues lo ejerce y lo ejerce bien, ¿no? O sea que muchísimas gracias, ¿no? Y la obra es el decálogo del buen ciudadano, que tiene un subtítulo que dice ¿Cómo ser mejor persona en un mundo narcisista? Bueno, ese es un buen subtítulo, ¿verdad? Y el tercer mandamiento de ese decálogo dice, agradece. Y bueno, por tanto yo voy a practicar ese tercer mandamiento, por así decirlo, del decálogo, ¿no? Y voy a agradecer a Víctor Lapuente por haber afectado este conversatorio, ¿no? A Sara Costa, ¿no? Que atesora dos virtudes que juntas son, tiene un potencial enorme, que es el talento y el tesón, ¿no? Porque si no tuviera ambas, dirigiría una revista magnífica que es Ballena Blanca, que les animo a que conozcan, ¿no? Y que va a conversar con el autor y con su obra. Gracias también a los 109 inscritos que decidieron apuntarse, según he preguntado esta mañana, ¿no? A este conversatorio. Gracias a la gente que lo está viendo en directo, ¿no? Gracias a la gente que lo verá en diferido cuando lo estime conveniente en su casa, ¿no? Y en realidad, esta gente que estoy mencionando, ¿no? Unos con nombres propios y otros de una forma más genérica, pues seguramente nos hemos, estamos aquí esta tarde reunidos, ¿no? En torno a las pantallas, porque decía Merton que quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos, ¿no? Pues algo de soñaremos parecido para que estemos aquí. Si no, no estaremos aquí reunidos, ¿no? O sea que en este sentido es un placer estar en tan buena compañía, ¿no? Esta tarde, ¿no? Y también gracias a la gente, que yo creo que es mucha en el fondo, que antes de que Víctor Lapuente escribía este libro del Dectálogo de Buen Ciudadanos, ya practicaban las virtudes que dice Víctor que habría que practicar, ¿no? Porque de alguna forma esa gente es la que forma el reservorio del sistema inmunitario moral de nuestra sociedad. O sea que muchísimas gracias, ¿no? Entonces, Sara, Acosta, cuando quieras, Víctor, el tiempo es vuestro. Más o menos la idea es estar en torno a una hora, una hora y diez, ¿no? Para que hacer caso a nuestro paisano Baltasar Gracián que decía que lo bueno es si breve, dos veces bueno. Cuando quieras, Sara. Muchas gracias, Víctor y Víctor. Bueno, es un placer estar esta tarde aquí con todos y todas vosotros, esos 109 personas que vamos a compartir este ratito para inspirarnos. A mí esto me gusta muchísimo, ¿no? Y tender puentes, esta idea que dice Víctor Viñuel es de tender puentes efectivamente entre el mundo ambiental o las personas que nos dedicamos a pensar lo ambiental y las personas que están en el mundo de la cultura y cómo poder juntar esos dos mundos. Víctor, la verdad es que el título de tu libro, claro, a mí me hizo clic, sobre todo el subtítulo, ¿no? Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista. Primero es como un tsunami, ¿no? En plan efectivamente, estamos metidos en un lío tremendo. Y para poder, a mí me gusta mucho, cuando hablo con personas que hacéis cosas muy importantes, saber desde dónde las hacéis. Porque creo que eso ayuda a confiar, por un lado, ¿no? Que es un poco uno de los dramas que además tú planteas en tu libro, ¿no? Así que a mí me gustaría empezar preguntándote de dónde nace tu necesidad de escribir un libro que es un decálogo sobre cómo ser mejores, quizá mejores ciudadanos, ya me estoy adelantando. Porque no sé si tengo que intuir que es que directamente no estamos siendo ciudadanos, ¿no? Pero por ir por partes, ¿de dónde nace esta necesidad tuya de hablar de un decálogo de cómo ser ciudadanos en un mundo narcisista, ¿no? Que es potentísimo. Pues muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a Víctor Vignoares por la invitación. Y muchísimas gracias a ECODES. Y muchísimas gracias por esta primera pregunta, ¿no? Que me parece muy pertinente y una muy buena manera de entrar al trapo. O has dicho, personas que hacéis cosas importantes, y ahora no es falsa modestía, lo que hacéis, cosas importantes, sois ECODES, Víctor, con esta fundación, porque es generar conciencia, y tú con Valle Blanca y otras iniciativas, ¿no? Vosotros estáis en el frente, yo lo miro desde fuera, y yo soy un reportero de los soldados que estáis haciendo las buenas labores. Me veo como eso, o sea, como un reportero fotográfico y que está protegido y no me quito ningún tipo de mérito. Creo que es muy importante la labor. Y de hecho, es importante básicamente porque poca gente lo había hecho, porque hay mucha gente que estáis trabajando en la trinchera, creando conciencia y diciéndole a la gente, de ojo, que es que nos vamos al garete, que si estamos pensando a corto plazo, pues vamos a acabar consumiendo este planeta, vamos a acabar generando unas desigualdades brutales de riqueza entre ricos y pobres, vamos a acabar a palos unos y otros polarizados entre izquierdas y derechas, no hablándonos con nuestros vecinos o con nuestros familiares, y vosotros estáis demasiado metidos en esa lucha diaria, pues en cualquier, o en muchas ONGs o en muchas iniciativas públicas y dedicando mucho esfuerzo, no retribuido en muchos casos, que tienen todavía más mérito. Y yo simplemente, pues desde fuera o desde arriba, como quieras decir, y desde mi tranquilidad de la atalaya de la universidad, pues puedo reflexionar sobre eso y puedo ver vuestro trabajo. Entonces yo creo que sí que es importante de vez en cuando que alguien haga un poco de stock y que diga, bueno, fijaos, tenemos a muchas personas pregando y luchando por este mundo más justo y el resto parece que estamos a nuestras cosas, ¿no? Y yo creo que un poco la necesidad es esa, original. Y luego relacionado con eso, pues bueno, casa del herrero, cuchillo de palo. Yo no me sentía buena persona, y muchas veces pensaba, pues, y si me voy de este mundo, realmente, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho que tenga algún tipo de valor? ¿Qué puedo hacer, no? Y cómo podría mejorar. Entonces, pues, visitando de manera anecdótica, pues, bibliotecas o algunas librerías, pues sí que me había dado cuenta de que hay muchos libros sobre cómo tener éxito en la vida, ¿no? Cómo triunfar en el trabajo, en el amor, o en las redes sociales, cómo engordar un poco tu cuenta corriente o tener más seguidores en las redes sociales. Y de esos libros hay muchísimos, pero cómo ser mejor persona, ¿no? Sobre cómo conducirte en la vida de una manera un poco más ética, pues, de eso no encontraba muchos. Y por eso decidí escribir este libro. La verdad es que la pregunta parece absolutamente, ¿no? Cómo ser mejor persona. Efectivamente, vas enumerando a lo que aspiramos, tal y como describes que encontrabas en esas bibliotecas, y parece como anacrónico, ¿no? Como si hubieras venido de otro planeta. Esa cuestión moral, ¿no? Esa cuestión moral tú la plasmas en un decálogo. O sea, claramente, no solamente haces lo que para mí ha sido leyendo tu libro como un análisis quirúrgico, ¿no? Quirúrgico de por qué este hiperindividualismo o narcisismo, vamos, como nos hace no solamente profundamente infelices, sino que se nos está olvidando convivir entre nosotros, ¿no? Me gustaría que de todas estas diez cosas muy sesudas que tú plasmas en tu libro, me contaras cuál es para ti la más importante para reconectarnos. Pues, no sé, no sé cuál es la más importante, y de hecho va cambiando, ¿no? La prioritaria, ¿por dónde nos vamos? Sí, pero yo creo que empezar por la primera, porque muchas veces leyendo las noticias, ¿no? Y viendo cómo unos se acusan a los otros, ¿no? Los partidos políticos, que es lo que sigo más como analista de la política, y a veces pienso, pues nos olvidamos de esta máxima, ¿no? Tan fácil de buscar enemigo dentro de ti, ¿no? Busca un poco la fuente de los problemas en ti. Esto se puede aplicar a las parejas, ¿no? Yo creo que esa es una de las recomendaciones para tener parejas saludables más sencillas que yo conozco. Y es que cuando hay una pelea, te pares cinco minutos y piensas, ¿qué he hecho mal yo? ¿Qué es lo que yo he podido hacer, no? En lugar de centrarte en la otra persona, porque es muy fácil entrar en el bucle de la victimización. Y un poco ese es el bucle en el que hemos entrado todos a nivel social en los últimos años, ¿no? Nos están, nos están desde fuera, alguien nos está atacando y nosotros nos hemos de defender. Entonces, las izquierdas hablan, pues, de las élites, de las económicas, de los banqueros, etcétera, y las derechas hablan ahora, y les está funcionando muy bien, las derechas sobre todo de los inmigrantes o de algún tipo de conspiración judeomasónica internacional, ¿no? Pero es aquí de buscar un responsable de nuestros males fuera de nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues, en otra tribu, que es lo que el problema que estamos sufriendo en esta sociedad es esta tribalización de la política, ¿no? Entonces, si en lugar de mirar a la tribu, nos miramos a nuestra propia tribu, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Alguien decía que la transición en España fue posible porque los representantes de ambos bandos empezaron considerando los problemas que tenían dentro de esos bandos. Ostras, los izquierdas, tenemos aquí un terrorismo. Ostras, en la República igual nos pasamos permitiendo, no sé, ¿no?, permitiendo determinadas milicias que cometieran determinados asesinatos y las derechas. Hombre, pues esto igual con Franco y tal se nos fue la mano, en fin, igual no deberíamos haber reprimido la manera que reprimimos, es decir, estoy un poco caricaturizando, pero un poco la idea era, empecemos por documentar y por reflexionar sobre las cosas que hemos hecho nosotros mal, nuestros partidos, nuestros grupos, y a partir de ahí intentar cambiar eso, ¿no? Y si se puede hacer como un ejercicio colectivo en un momento tan complicado como la España de los años 70, creo que es posible reeditarlo, ¿no?, para evitar, pues, conflictos. Pero es difícil, ¿eh?, porque yo creo que si hay algo a lo que nos impulsa nuestra sociedad es a no mirarnos al espejo, a no buscar el enemigo dentro de nosotros, sino más bien encontrar una excusa fuera, ¿no? La victimización, pues, es uno de los grandes, digamos, o de las grandes corrientes de nuestro tiempo, ¿no? Y es fácil que cualquier gurú mediático o cualquier persona que quiera tener impacto, pues, es más fácil venderte que tú eres víctima de algo que no que tú eres responsable, porque eso siempre es algo que se aprieta por dentro, sí. Claro, claro. Utilizas la palabra responsable, ¿no? Yo parto de esa palabra para... Claro, tú estás en Gotegurgo, ¿no? Suecia, curiosamente, el país de Greta Thunberg, ¿no? Una chavala de 16 años que le ha puesto, de alguna manera, ha hecho despejo, ¿no? Es decir, ha hecho despejo de toda esa no responsabilidad, de alguna manera, de gente mucho mayor que ella, la que ella le dice, por favor, ¿no? Yo tengo que vivir en este lugar y si no os hacéis responsables, yo voy a tener, yo y toda mi generación, vamos a tener un problemón, ¿no? Entonces, Víctor, yo no sé si tú has seguido o analizado lo que viene a representar una persona como esta, ¿no? Para la que realmente no somos un ejemplo, somos totalmente el contraejemplo. Pero desde el punto de vista de lo que tú enseñas, ¿no? Es decir, democracia colaborativa, qué interesante, ¿no? Y viene una chavala a decir, oye, ponemos de acuerdo, o sea, colaborad, ¿no? Porque si no, mi generación no tiene ningún futuro. ¿Cómo analizas esto tú? Pues no tengo los instrumentos para analizarlo bien y esas son las razones por las cuales Greta Thunberg estaba en uno de los capítulos de mi libro, junto al Papa Francisco y Ángela Merkel como ejemplos de personas que creo que vale la pena destacar, ¿no? En estos tiempos que corren, pero personas que no les importa decir la verdad, incomodar a los suyos o incomodar al mundo, ¿no? Y yo me parece que son ejemplos de lucha que son interesantes, pero es cierto que lo he seguido menos. Creo que se ha politizado mucho el fenómeno de Thunberg que se ha utilizado para lo peor que se podía utilizar, que es para la lucha intergeneracional, pero de nuevo, para crear la idea de las tribus. Ahora nos vienen los jovencitos mimados a decirnos qué es lo que tenemos que hacer a nosotros, a los que llevamos currando 40 años. Y esta chica que ni tan siquiera tiene la secundaria acabada me va a dar lecciones a mí, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy negativo a la politización y cuando te conviertes en un icono eso es lo que ocurre. Pero por otra parte sí que veo ejemplos como Greta y otros muchos y tú también y Ecodes y muchos otros que se han puesto produciendo un cambio en la concienciación social. Yo no soy una persona conocida por atacar mucho al neoliberalismo ni mucho menos pero creo que ha habido un relato que claramente ha sido predominante durante muchos años la idea de piensa básicamente en ti mismo la avaricia es buena y creo que en ese relato en el cual hemos caído durante mucho tiempo muchos progresistas entre los que me incluyo pues ha olvidado un poco las responsabilidades hacia la comunidad y de vez en cuando viene alguien alguien esperado y te suelta la verdad. Un poco se reían de Greta Thunberg comparándola pues bueno pues con una figura semireligiosa la devoción que se le tira a Greta Thunberg en las izquierdas es como la devoción que se le tira a los pastores de Fátima o incluso a Virgen María por parte de las derechas y yo incluso en el libro también y en otros libros anteriores he criticado la religiosicación de determinadas cuestiones políticas pero sí que es verdad que a lo largo de la historia hay un mito y si los mitos sobreviven a lo largo de la historia es porque iban un pozo de fondo un pozo de verdad en el cual te sale siempre el personaje menos inesperado que suele ser una figura joven o virginal casi que te suelta la verdad y que descoloca al Sanedrín de turno a los gerifantes de turno y dice algo porque viene de un mundo diferente y piensa las cosas de manera diferente entonces yo creo que ese es el valor que tiene y si ha ayudado como ha ayudado yo veo a mis hijos que están muy concienciados con el tema ecológico lo veo en casa básicamente por la figura de Greta Thunberg entonces yo creo que eso siempre es algo siempre es algo positivo y que creo que deberíamos descontar toda esta politización y uso tribalista que se está haciendo que se está haciendo de ella o que se ha hecho de ella porque ahora ya afortunadamente no se ha retirado de un poco público claro a lo largo de estas de este de este decálogo que tú plasmas realmente te tengo que reconocer que por momentos me estaba asfixiando un poco en el sentido de cómo salimos o sea realmente cómo porque es un retrato tan tan certero de realmente como este individualismo exacerbado nos tiene un poco contra las cuerdas claro si uno tiene un sentido crítico porque realmente lo que tú plasmas aquí es que muy poca gente es consciente de lo que tú estás plasmando aquí hace falta un mínimo sentido crítico para poder ponerse en las páginas de tu libro yo te iba a proponer un ejercicio de intentar ir al cómo de hecho tú claro mencionas a Camus en tu libro aquel que puede responder al por qué podrá asumir o aprontar cualquier cómo así que por ponerle un punto positivista te iba a proponer si hacemos un ejercicio juntos de realmente ir respondiendo ya no tanto al por qué estamos en esta situación sino a cómo generamos confianza o sea cómo salimos como individuos desde el individuo y como sociedad realmente vamos dando pasos para llegar a otro lado no sé cómo lo ves sí bueno creo que creo que seguramente tu trabajo y el trabajo de muchas personas despertando conciencia sobre la situación de nuestro planeta y en general del abuso de los carburantes en particular y del uso de determinados coches es mucho más es un buen como pero yo creo que si tuviera que resumirlo sería búscate un propósito fuera de ti creo que ese sería y que ese propósito sea pues la salvación del planeta o cualquier otra cosa pero busca búscate o de las los pobres del mundo y lo digo con todo con toda la seriedad que tiene eso o cualquier meta que te supere que te trascienda yo creo yo creo que esa es la clave es la única clave porque si no es que además vas a acabar amargado porque si estás buscando simplemente la satisfacción de tus de tus metas personales no conozco no conozco a nadie que que cae muy satisfecho de hecho yo creo que el porcentaje de no sé de actores y actrices de Hollywood por hablar de un colectivo ¿no? que normalmente asociamos como exitoso pues que quedan atrapados en la megalomanía en todo tipo de adicciones pues es muy es muy elevado ¿no? yo creo que esa es esa es un poco la clave Víctor Frankel el el autor el psicólogo psiquiatra y autor de muchas reflexiones interesantes ¿no? y sobre todo el hombre en busca de sentido pero también otras a raíz de su experiencia en un campo de concentración nazi decía pues que la diferencia entre aquellos que sobrevivieron los que no sobrevivieron básicamente estribaba en eso los que sobrevivieron tenían un propósito podía ser ayudar a su madre o podía ser ayudar al planeta o ayudar a su partido político pero tenían un propósito fuera de ellos y eso es lo que ha sido sobrevivir y ahora dicho así suena bastante lógico pero durante muchas décadas se pensó que era exactamente lo contrario que quienes habían sobrevivido los campos de concentración en las personas más egoístas que solo pensaban en sí mismos los que cuando había pues un mendrugo de pan luchaban por él a muerte o engañaban o colaboraban con los guardias nazis por eso muchos de los supervivientes de los campos de concentración fueron recogidos y acogidos por las distintas potencias tanto las potencias comunistas como las potencias occidentales con cierto escepticismo con pocas ayudas y con poco reconocimiento social porque se sospecha hombre aquí esto era la ley de la jungla ha sobrevivido uno de cada diez debe haber sobrevivido el peor y sin embargo no digamos entre comillas que sobrevivió el mejor o al menos parece que lo que indica es que sobrevivieron los mejores aquellos que colaboraban más con los otros presos aquellos que se ayudaban mutuamente que se solidarizaban que tenían una meta que les trascendía pues yo creo que ese es un caso extremo un experimento horrible si pueden utilizar la palabra experimento pero un experimento extremo donde se prueba eso y tal una vez dicho esto es fácil decir buscate una meta trascendenta lo difícil es encontrarla bueno de hecho me ha gustado mucho eso de tu libro de ese sentido de trascendencia que ha claro que si aquí que tú mencionas pues ese sentido de trascendencia antes lo íbamos a buscar en la religión esto es lo que esto es lo que ha sostenido durante mucho tiempo ya nos sostiene con lo cual es un sentido de trascendencia diferente nos tiene que nos obliga a replantearlo y entonces me voy a tu en tu decálogo digamos creo que es este ama a un dios por encima de todas las cosas cuando parece en plan bueno Víctor ¿en qué época? está hecho un poco para provocar pero bueno sí pero es esto ¿no? puede ser una diosa también y ya puede ser una diosa o esta me hacía porque tiene muchos puntos muy simpáticos el libro ¿no? está escrito de alguna forma también en un aclaro muy simpático y entonces hay un momento en el que tú te refieres a otra de las claves que tú das que es un poco hacia el final del asunto que creo que encaja o que es en lo que estamos todos ahora que es abrazar la incertidumbre ¿no? aquí no tenemos ni la menor idea desde que nos levantamos por la mañana lo que va a suceder si me pongo en términos climáticos imagínate si me pongo en términos ambientales pues te pones un poco nervioso ¿no? y tú aludes creo que a unas tías tuyas que te decían cuando os despedíais si Dios quiere y tú decías bueno o sea esto ¿no? que sin embargo te ha reconciliado con la expresión y este y a o sea quiero decir que son cosas que sorprenden ¿no? la cuestión es por volver al cómo cómo abrazamos esta incertidumbre de la que tú hablas y que está y que es absolutamente contemporánea ¿no? que no sucedía en nuestra tradición anterior la gente no tenía que vivir con la incertidumbre estaba todo bastante claro ¿no? ahora no no te pongo en el brete de comentarlo en términos ambientales pero sí que es muy interesante en un contexto de incertidumbre cómo cómo hacemos para para confiar ¿no? si no sabemos lo que va a pasar sí bueno esa es la regla la regla con la que acabó el libro ¿no? abrazamos la incertidumbre es muy complicado como dices ¿no? se nos han tirado encima que no nos había pensado cuando empecé a pensar el libro estas incertidumbres ¿no? de la pandemia en primer lugar luego tenemos la guerra la inflación y que obviamente como estás comentando la más importante de todas la incertidumbre medioambiental ¿no? que es lo que va a pasar vamos a ser capaces de transformar nuestras economías y poder afrontar y poder pues doblegar la curva del cambio climático o no nos va a pillar ya demasiado no está pillando demasiado tarde ¿no? pues son muchas incertidumbres yo creo que alolar de nuevo no sé lo que podemos hacer pero sí que creo que podemos inspirarnos un poco en momentos pasados y es cierto que a lo largo de la historia no ha habido este tipo de incertidumbres pero ha habido otras y había la incertidumbre si ibas a vivir hasta los 5 años esto no era nada claro las esperanzas de vida estaban pues bueno 20-30 años menores que ahora simplemente hace medio siglo no hay que tirar mucho para atrás las muertes por homicidio eran elevadísimas si salías a la calle pues te podía pasar cualquier cosa y no te digo nada si tomabas algún algún alimento en mal estado o simplemente te hacías una herida podías morirlo sin penicilidas tenías estas incertidumbres pues a lo largo de la historia creo que el ser humano ha ido desarrollando este sentido de trascendencia precisamente para poder afrontar mejor la incertidumbre ¿no? la idea de bueno pues lo que tú comentabas quizás es un dios vamos a hacer está en manos de dios esto es una manera de responsabilizarnos a nosotros y decir pues mira esta mañana me he pinchado con un hierro pero no es no va a ser todo mi responsabilidad hay un dios que de alguna manera está jugando los dados y esto me quita un poco de cierta presión de qué es lo que me va a ocurrir porque si no me estoy completamente responsabilizando de todo de las malas cosechas de todo y esto es un peso de responsabilidad muy grande y es una manera de afrontar la incertidumbre es delegar eso en otro ente ¿no? en un ente trascendental esto obviamente como comentabas nos sirve hoy en día y seguramente pues la idea es buscar de nuevo propósitos fuera de nosotros que nos ayuden a aliviar un poco es imposible es imposible es imposible quitarnos esta incertidumbre y de hecho es particularmente difícil para los españoles hay unas encuestas bastante interesantes sobre que nos preguntan a la gente cuál es su tolerancia con la incertidumbre el nivel de tolerancia con la incertidumbre y los españoles puntuamos muy alto en la dimensión de evitar la incertidumbre particularmente particularmente alto si nos comparamos sobre todo con países occidentales estaríamos en la línea de países emergentes y eso nos distancia por ejemplo de la Europa del Norte esto tiene implicaciones creo que incluso muy prácticas o sea los españoles tomamos más antibióticos que en otros sitios y una de las razones fundamentales seguramente tiene que ver con eso de hecho algún estudio establece la relación entre esa variable y el consumo de antibióticos es decir ante la duda tomo un antibiótico que sé que va a ser muy negativo para mi salud a medio y largo plazo y para toda la comunidad de nuevo porque pongo en peligro a todo el mundo porque esto ayuda a desarrollar las bacterias que son resistentes a todo tipo de antibióticos pero los microbios que pueden afectar a los demás me importan menos ahora lo que me preocupa es si esta pequeña inflamación en la planta que tengo va a derivar en algo más serio con lo cual preventivamente tomo antibióticos y los que estamos hemos estado transitando entre el sistema sueco y el sistema español sabemos que ante los mismos síntomas en Suecia un niño lo dejan de hecho sin antibióticos a los de entre 2 y 5 años se pueden evitar no les da antibióticos pero así su propio cuerpo es capaz de generar las defensas adecuadas en España es cierto que tenemos esta esa aversión aversión al riesgo y aversión a la incertidumbre que hace particularmente difícil esta esta regla pero yo creo que como tú comentabas estamos ante unas incertidumbres completamente desmesuradas y seguramente tenemos que hacer algún tipo de ejercicio de reflexión profunda a nuestra sociedad para afrontarla un poco mejor y además ya va saliendo tú vas repitiendo esto de búscate un propósito fuera fuera de ti mismo y tú enseñas se llama así tu asignatura es democracia colaborativa este es el nombre o se llama de otra manera no no particularmente este nombre hablamos sobre democracia deliberativa pero entre las senaturas que doy la principal quizás sería calidad de gobierno esta es la la principal porque estaba pensando cuando estabas comentando sobre búscate un propósito fuera y ligado con la democracia en la que tú en este libro sitúas en un estado no muy bueno en 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 que realmente uno de los en las asambleas del clima no no sé si conoces el el fenómeno y algo vamos es decir y lo interesante de esta de esta cuestión desde mi punto de vista estas asambleas ciudadanas como se llaman en Suecia se celebró una hace un par de años y en España se acaba de celebrar una es decir hay distintos países europeos que están abordando como distintos sujetos que no se conocen son elegidos por sorteo de muy de diversas clases sociales de procedencias absolutamente sociales diferentes universitarios no universitarios se mezclan y durante un periodo de tiempo tres meses suele ser se les enseña sobre cambio climático y al final hacen propuestas políticas de cómo de cómo afrontar la crisis climática y lo que sorprende mucho es que ciudadanos que no tenían absolutamente nada que ver con el tema ni conocían nada de repente encuentran cuando lo comprenden hacen propuestas absolutamente útiles eficaces y sorprendentes es decir cómo al final conocer conocer te ayuda a buscar también ese propósito fuera es decir gente que en su día a día que les preocupa poder pagar la gasolina educar a sus hijos son muchas personas son cajeras de supermercados la cuestión es hasta qué punto tú consideras por ejemplo que el propio conocimiento puede ayudar a buscarte esos propósitos fuera de tu propio día a día de tu cotidianidad en cambio climático o en lo que sea Sí pues te voy a confesar Sara que yo cuando oigo la palabra asambleario se me eriza el pelo y normalmente ya se me entra la vena ridiculizadora o empezar a reírme de estas asambleas esto nada esto no sirve en el mundo que funciona es la democracia representativa pero he cambiado mucho o he cambiado bastante a lo largo de los años creo pensar que para mejor y ahora soy un defensor con moderación como todo en la vida pero de este tipo de asambleas como las que estás comentando en particular conozco un poco más la experiencia del aborto en Irlanda pero viene a ser muy parecido incluso te diría que es un caso extremo porque el aborto sí que levanta todo tipo de sentimientos encontrados y enconados en la sociedad tan conservadora tradicionalmente como la irlandesa pero al mismo tiempo con muchos movimientos sociales progresistas que es una sociedad muy polarizada en uno de los temas más polarizados que estamos viendo en Estados Unidos y gracias a la creación de como seguramente conoces de un procedimiento muy parecido de una asamblea con miembros elegidos también de manera digamos aleatoria funciona muy bien y se considera que esta experiencia de democracia deliberativa es la razón por la cual Irlanda ha tenido una de las mejores o quizás la mejor transición de la prohibición total del aborto a una bueno una situación mucho más similar a las de las democracias avanzadas en cuanto a la situación legal y los derechos de las mujeres con el aborto cuando todo el mundo temía que acabara una guerra civil entonces este éxito este éxito me hizo a reflexionar supongo como otra mucha gente y entonces yo encuentro dos cuestiones dos mecanismos en este movimiento asambleario que tú has descrito para el medio ambiente que yo he hablado del aborto pero que en general como tú has comentado se puede utilizar para cualquier tema conflictivo de los que trato un poco en el libro y que creo que son fundamentales y que creo que nos hemos olvidado en estas sociedades en la dinámica política y de debate público convencional la primera es escuchar al otro escuchar al otro es que es fundamental y no lo escuchamos pero si te fuerzan a escuchar al otro y a sentarte es un poco también una de las reglas del libro o sea siéntate con tu enemigo o con tu adversario y escucha al otro durante ocho minutos estos ejercicios que se hicieron en Estados Unidos yendo a barrios completamente homófobos y ultraconservadores y forzándoles a las personas a escuchar el testimonio de una persona trans o una persona homosexual y de cómo se había sentido cómo le habían discriminado cómo le habían insultado en el colegio cómo le habían pegado palizas cómo se había encontrado a la hora de buscar un trabajo etcétera pues ponerte en los pies de otra persona esto es tremendo te transforma y eso es muy importante escuchar al otro y en estas sesiones te fuerzas a escuchar al otro y eso es fundamental y es un ejercicio de humildad también y el segundo que también es un ejercicio de humildad es lo que tú comentabas que pueda haber una cajera o un cajero de un supermercado junto a un famoso catedrático o una persona o un gran empresario y que de todas las personas pueda surgir una propuesta y esto nos señala que es algo en el fondo bastante cristiano que nos subyace al valor intrínseco de cada persona todos tenemos la chispa divina dentro todos y entonces yo a mí yo llevaba a mí esto empecé a pensar y reflexionar sobre estas cosas precisamente después de leer muchos manuales de economía y muchos estudios donde siempre se hablaba de low skills high skills la gente con pocas capacitaciones con grandes capacitaciones la gente con este tipo de hablar de la gente categorizarlo en función de tu valor en el mercado laboral pues siempre me ha hecho sospechar y bueno afortunadamente como en un pueblecito muy pequeño y pasado pues por tesituras de la vida por algunos de los mejores centros académicos del mundo me he dado cuenta que gente lista y tonta hay en todos los sitios gente abierta y cerrada la hay en todos los sitios indistintamente y en todos los sitios hay gente que puede contribuir y todos podemos contribuir de alguna manera entonces a mí me parece que esto es algo muy importante todos tenemos este potencial y esto nos debería nos debería servir en primer lugar para potenciar más este modelo asambleario pero es que iría más allá esto nos demuestra cuando esta cajera y este cajero van a la asamblea y demuestran estas habilidades que en realidad en toda la sociedad deberíamos reflexionar ¿por qué no intentamos darle a todo el mundo la posibilidad de contribuir de desarrollar su talento el talento que todos tenemos el que nos ha dado Dios o como quieras llamar la madre naturaleza lo que sea todo este talento que tenemos y que no lo podemos sacar en esta sociedad tan absolutamente mercantilizada donde tú vales lo que vale tu currículum y tus estudios superiores pues yo creo que eso es algo algo no solo no solo me parece voy más allá incluso de tu pregunta me parece positivo el movimiento asambleario es que realmente nos debería hacer reflexionar sobre el valor del ser humano y qué políticas hacemos cómo podemos darle a todo el mundo la oportunidad cómo podemos evitar que ese cajero o esa cajera tenga simplemente sus 15 minutos de gloria en esa asamblea y lo pueda tener seguir haciendo en la vida en otras facetas y no se vea simplemente limitada a tratar de sobrevivir con trabajos precarios es que hoy en día ya no tenemos simplemente pobreza sino por gente que está desocupada sino que tenemos trabajadores pobres y de gente que está su vida consumida porque tienen que estar simplemente pensando en cómo llevar el pan a su casa y eso es terrible yo iría más allá esto he hecho ya una apelación revolucionaria totalmente porque el punto de partida era que no te gustaban los movimientos efectivamente efectivamente al final va a acabar con la sí sí sin duda sabes a mí lo que me llama mucho la atención de estos movimientos que he observado porque es lo que a mí me mueve y es que curiosamente el clima está siendo un poco el el protagonista o el asunto en el que hacer estos ejercicios de democracia directa en distintos países europeos que con la excepción por supuesto del aborto que tú mencionas en Irlanda que fue uno de los primeros ejercicios que hubo en este sentido y eso es y es curioso como cuando muchas veces estas personas han comprendido el reto común que tenemos como ciudadanos en este caso el cambio climático podríamos abordar otros pero por llevarlo a lo ambiental cuando lo comprenden realmente y porque aparte es muy complejo hay muchas cosas que son muy complejas y el medio ambiente tiene esta cualidad para lo bueno y para lo mal tienes que entender de misiones y el calentamiento esto realmente difícil es muy técnico pero lo interesante del asunto es que cuando a estas personas se les explica bien y lo comprenden son capaces de trascender ese que solo pueden llegar a fin de mes entonces empiezan a imaginar otras opciones de movilidad yo como prescindo del coche cuando lo necesitan entonces y yo me he preguntado qué es lo que activa eso qué es lo que activa que una persona que cuando entró en esa sala solamente su preocupación era llegar a fin de mes ha sabido dar un paso y pienso que es por el reto común o sea que sí que lo llevamos dentro ¿no Víctor? lo del reto común sí yo creo que tiene razón creo que todos lo llevamos dentro ¿no? y me parece me gusta la metáfora del interruptor que a veces lo ha utilizado Sherry Berman una famosa politóloga para hablar sobre el autoritarismo y el populismo el éxito que tienen Donald Trump el Brexit o Vox en España etcétera ¿no? que es la idea de bueno si te hablan de determinados miedos es como si alguien en tu cerebro pues apretara el interruptor del autoritarismo ¿no? y nos volvemos en nuestras actitudes más autoritarios ¿no? estamos más dispuestos a ceder el poder a un líder supremo que se debe ser un varón por cierto estamos más dispuestos a sacrificar las libertades estamos más dispuestos a proteger a los nuestros ¿no? se activa ese interruptor pues de la misma manera tenemos un interruptor solidario si en lugar de miedo hablamos de esperanza pues seguramente lo podemos activar también ¿no? y creo que a lo largo de la historia ¿no? muchos de los grandes hombres y mujeres y esa sabiduría un poco intento reflejar en el libro porque esto ha sido un compendio de lo que ellos han ido diciendo a lo largo de siglos más que un pensamiento original mío pues creo que muchos de ellos en sus vidas tuvieron pues bueno experiencias duras y difíciles y y sintieron en algún momento esa llamada ¿no? alguien pulsó ese interruptor y creo y creo que todos todos lo llevamos lo llevamos dentro ¿no? pues una cuestión de es una palabra un poco casi obscena concienciación pero 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 creo que es que es eso que hay que hacer concienciación la cuestión es porque tú vas analizando en el libro ¿no? pues las corrientes de los prejuicios o las corrientes políticas de la izquierda de la derecha pero dan ganas por momentos en el libro de decirte vamos a ver si es que hay muchas veces que cuando un grupo de personas decide que quiere algo de manera conjunta podría perfectamente pasar de todo ese ruido ¿no? que es otra hay se nota mucho que tú que quieres salir del ruido en el libro como entonces también hay esa capacidad de de colaborar y pasar de ese ruido político que no activa el buen interruptor entonces si no lo activan ellos pues lo podemos activar nosotros ¿no? Sí me parece muy bien la metáfora es muy bonita el ruido no lo había no lo había pensado así pero sí que es cierto que es que que estoy un poco cansado de la furia y del ruido de de la de la política ¿no? quizás porque es el pan nuestro de cada día para los analistas políticos precisamente ¿no? y estamos un poco cansados de esta situación ¿no? de estas acusaciones mutuas y es verdad como comentas que hay muchas políticas donde podemos estar de acuerdo y yo creo que de hecho no estoy en contra de las discusiones que me encantan las discusiones me parece que son muy sanas y que mediante el contraste de opiniones distintas pues podemos encontrar una solución ¿no? lo que ocurre es que creo que deberíamos intentar buscar y educar la manera que discutimos ¿no? y una de las fórmulas que trato un poco tangencialmente en el libro pero es la idea de tratar de convertir las variables binarias en variables continuas las discusiones de 0-1 en discusiones de 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 mucho más amplio ¿no? y si tú estás me parece muy bien ¿no? si tú eres pues un votante del Partido Popular en Madrid que son los impuestos más bajos me parece fantástico pero porque eres un 10% y yo si soy del PSOE o de o de de Izquierda Unida o de más países etcétera pues igual que un 30 o un 40% entonces podemos encontrarnos un punto interno 25 27 y esa es esa es la discusión que me parece sana ¿no? y creo que es necesaria sin sin esa discusión no no habría una revita no habría no se revitalizaría la democracia constantemente ¿no? y acabaríamos enquistándonos o acabaríamos en manos de tecnócratas yo creo que esa es una de las de las pesadillas de nuestra época ¿no? que frente a ese ruido que estás comentando nos entreguemos no un líder populista que también es un peligro un peligro muy obvio pero también que nos entreguemos a unos funcionarios tecnócratas que digan nosotros sabemos la verdad tenemos muchos estudios somos expertos y nosotros sabemos realmente lo que te conviene ¿no? ese peligro dual del populismo por un lado y la tecnocracia por el otro es un poco los dos grandes peligros de este ruido que estás comentando ¿no? en el que estamos inmersos constantemente y la verdad es que no ha ido a menos no sé si Sara compartes mi opinión pero muchos pensábamos ¿no? pues bueno va a llegar la pandemia y nos vamos a dar cuenta realmente lo que es importante y esto va a acabar nos vamos a dar cuenta pues que seguramente tenemos que poner anteponer pues los grandes retos del planeta como el clima y las desigualdades etcétera y olvidarnos de nuestras trifulcas y tal pero esto no ha ocurrido ¿no? ni en las peores circunstancias ha habido bueno a nivel completo en España apenas pactos de estado entre las grandes fuerzas ¿no? y a mí incluso no solo eso no hemos mejorado sino que incluso hemos ido a peor y no sé lo que a ti te ocurrirá pero yo la sensación que tengo es que cuando empecé a interactuar un poco más en las redes sociales la interactúo cada vez menos precisamente por esto pero cuando empecé a interactuar una de las cosas que más me sorprendía de Twitter era que tenía amigos de izquierda y de derecha y se enfrascaban en debates a veces no llegaban a ningún sitio pero otras veces llegaban a algún sitio y en todo caso todos aprendíamos que ya es llegar a un sitio en sí mismo ¿no? hoy en día veo que los de izquierda y los derechas viven en sus propias burbujas no interactúan entre ellos y en privado pues ridiculizan los unos a los otros ¿no? es y eso lo veo bastante triste creo que hemos perdido hemos perdido en comparación con unos años en los que objetivamente casi te diría que estábamos peor los años que estábamos a punto del rescate ahora ya veremos pero estamos en una situación muy frágil el euro quebrándose etcétera y España pues con la erupción de los nuevos partidos pero incluso en ese ambiente había un debate que hoy en día me parece mucho más complicado creo que ahora hay una tribu más básicamente en España una tribu de izquierda y en el caso de Cataluña llevamos ya muchos años con otras dos tribus también ahí y es muy difícil el diálogo de hecho si no hay tanto ruido o a veces parece que no hay tanto ruido es porque no hay diálogo porque cada uno está en su en su búnker bueno yo claro es que comparto absolutamente esa percepción de la polarización que es que es muy inutilizante muy inutilizante como 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 colectivo como personas que convivimos las unas con las otras en fíjate que nosotros creemos ballena blanca en parte para intentar salir de ese ruido superar ese ruido ¿por qué? porque curiosamente yo todavía me lo sigo preguntando no entiendo por qué lo ambiental también se se polariza ¿no? es decir que también se politiza yo no comprendo como puede ser de derecha o de izquierda es respirar un aire mejor es que no hay una como incapacidad mía realmente que reconozco para comprender por qué un hecho científico es motivo de un enfrentamiento ¿no? o sea por qué aspirar a vivir mejor por qué aspirar a vivir mejor y si no vas al hospital creo que es vivir mejor ¿no? es decir no tener ciertas enfermedades cardiovasculares porque respiras un aire fatal creo que es algo aspirable ¿no? algo es decir que esa polarización que tú mencionas Twitter es vamos es uno de los escaparates ¿no? más visibles de esa polarización es muy incapacitadora ¿cómo salir de esa polarización? pues yo vuelvo a lo que tú mencionabas de la escucha ¿no? es decir crear espacios físicos ya o virtuales da igual online como sea crear espacios mira me vuelvo a venir a esta asamblea o a lo que sea es decir con los vecinos con quien sea que realmente recuperen un poco el contacto ¿no? es decir obligarnos a tener que interactuar pero claro no nos va a salir solo Víctor esto ¿eh? sí sí no nos va a salir solo y además estás comentando lo de la polarización del clima me parece me parece que es un ejemplo claro ¿no? hay algunos estudios ¿no? en Estados Unidos más detallados pero seguramente en otros sitios también ¿no? sobre cómo a lo largo de los años a lo largo de las décadas este tema que era como tú comentas una cuestión pues técnica o en la que podía haber discrepancias entre bueno gente de ideologías muy distintas se ha ido partidificando ¿no? cada vez más con los republicanos pues acercándose los negacionistas y los demócratas pues manteniendo la en la ciencia ¿no? y y ese es un ejemplo claro el otro el otro es el de hecho ocurrió más de forma más extrema con el aborto incluso en los años 80 creo que si parabas a una persona en la calle en Estados Unidos le preguntaba sobre su posición en el aborto de ahí prácticamente no podías derivar a qué partido votaba porque había muchos republicanos ¿no? que eran que estaban a favor de los derechos reproductivos de las mujeres sin embargo hoy en día si le preguntas a alguien la posición sobre el aborto es imposible que no sepas a qué partido vota en Estados Unidos lo cual es tremendo de triste lo cual es tremendo de triste lo cual es tremendo de triste sí, sí es 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 alucinante no sé y me parece que es que es muy negativo porque una vez enfrascado en la lucha política pues resulta mucho más difícil encontrar ese punto medio porque en el clima también podríamos encontrar un punto medio de nuevo es decir puede haber pues gente que quiera hacerlo más despacio que quiera que tenga más deprisa puede haber un cierto podemos ir avanzando o en el aborto también o sea no creo tampoco aquí empezar ningún tipo de discusión sobre el aborto pero siempre se puede encontrar pues un término medio unas semanas algo podemos encontrar o siempre podemos encontrar alguna cosa pero eso es imposible cuando está tan el tema tan tan polarizado y es triste es triste porque no no se ve no se ve un cambio en ese sentido hay algunos estudiosos que que mantienen la opinión un poco optimista y también me agarro a veces estoy un poco desesperado que es decir hay mayor polarización política y afectiva hacia los partidos políticos pero en el fondo los ciudadanos de este país por ejemplo en España como ha demostrado pues algún estudio de Sadek Paul pues coinciden en una serie de grandes puntos queremos un estado de bienestar más o menos generoso que implique impuestos más o menos elevados queremos pues una cierta descentralización con el estado de las autonomías que gestionen las cosas pero bueno también alguna responsabilidad en el estado central hay un hay un cierto acuerdo también incluso en cuestiones muy conflictivas como era la pandemia pues bueno sí hay que cerrar colegios hay que cerrar restaurantes y tal pero bueno de vez en cuando pues también habrá que abrirlos cuando la cosa pase hay unos ciertos acuerdos usar mascarillas etcétera que luego pues que luego quedan oscurecidos por esa por esa división mediática esa polarización pero pero es cierto que independientemente de que haya un gran acuerdo social en muchas cosas si luego no se plasma en las decisiones políticas pues sirve de poco claro es que hay una cosa que se llama poder que es lo que permite transformar cosas si tienes un poder pero por volver al poder individual porque yo hago otra lectura de tu libro también victor y es vale y si utilizamos ese individualismo bien entendido es decir esa transformación desde el individuo es decir yo individuo decido libremente sumarme a un colectivo para encontrar ese objetivo trascendente y cambiar las cosas esto también puede ser ¿no? sí puede ser y hay un libro que salió más o menos al mismo tiempo que el mío o al menos yo lo leí al mismo tiempo que el mío de David Brooks el columnista del New York Times que se llama The Second Mountain la segunda montaña y que me parece bastante interesante porque lo que viene a decir es que nosotros a lo largo de la vida mucha gente a lo largo de la vida sube dos montañas la primera montaña es la montaña profesional queremos tener mucho éxito queremos subir a la cima de nuestro trabajo y luego llegamos a la cima o lo que nos parece que es la cima de la montaña o de la colinita en la que subimos etcétera y entonces nos llega el vacío y aquí ¿qué pasa? entonces llega una época pues no sé si de depresión o de o como mínimo no quiero tirar para la depresión pero de cuestionamiento ir a la bajada y luego no sabemos cómo llega otra segunda montaña que es esta la del propósito la de ayudar a los demás la de cuidar a los nietos o de acoger a unos niños o fundar ballena blanca o o hacer ecodes o lo que sea que nos da ese propósito ¿no? entonces yo creo que 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 es una buena metáfora ¿no? es una buena metáfora pensar que que otra segunda montaña que nos va a dar un propósito pero es que esa segunda montaña no la vemos ¿no? y una de las cosas interesantes que hace David Brooks en su libro es que se va a hablar con Salas Acostas y Víctor Viqueño al exentazo de Estados Unidos gente que ha acogido en su casa 300 refugiados y los ha alimentado durante 20 años seguidos y gente que ha dejado su trabajo en Silicon Valley y ha fundado una ONG en India y otros y y y este tipo de ejemplos ¿no? de gente entregada a los demás entonces el Dave Brooks se acercó a todos ellos pensando que todos ellos les le dirían cuál era su momento de su epifanía ¿y cuándo decidiste hacer esto? ¿y cuándo dejaste tú Wall Street y llevar esos trajes y ahora vas vestido como has vestido estás aquí en Michigan con estos niños y niñas pobres y tal y alimentándolos en este comedor y tal y ninguno le supo dar una epifanía y y un poco la lección la lección de Dave Brooks que la repiten algunos de los 16 que repetían algunos la misma frase es you don't choose your interests your interests choose you ¿no? tú no eliges tus intereses o tu tu propósito en la vida el propósito te elige a ti llega de manera casual seguramente y tú simplemente te pones a hacerlo y lo haces te entregas te entregas sin reflexión sin mucha reflexión ¿no? entonces esto me parece bastante interesante ¿no? porque es la idea de pues bueno te vas a pensar mucho qué vas a hacer con mi vida prueba distintas cosas y seguramente en un momento no te das cuenta y estarás pues fíjate y a lo mejor lo mío era educar a niños en Saharau yo no lo sé de nuevo no quiero hacer ningún esto digo cosas más cercanas mundanas y modestas sí sí ayudándolas a sí sí ayudándolas a los abuelitos y a las abuelitas de la de la de vecinos sí sí cualquier cualquier cosa me llamó me llamó poderosamente la atención esa reflexión de de David Brooks bueno lo de que el propósito te elige me ha parecido como mínimo de autoobservarse ahora claro lo que pasa es que eso requiere soltarse bastante ¿no? sí sí seguramente romper prejuicios también y un poco de nuevo esta idea de que destruir un poco tu propio ego es decir que yo voy a alcanzar yo voy a encontrar el sentido en mi propia vida yo voy a ser capaz de no seguramente tú no vas a ser capaz pero si te dejas llevar pues a lo mejor algo te lo indica ¿no? de nuevo por ti solo por ti sola pues seguramente es complicado no nos pongamos ese peso en nosotros mismos y eso también nos libera no te pones ese peso y te sientes más libre pues bueno yo tengo el peso de encontrar el gran propósito en la vida no tengo ese peso pues voy por ahí por el mundo y ya llegará si tiene que llegar de alguna manera siempre siempre llega yo creo que hay propósitos siempre en busca de individuos y de individuas oye me encanta me encanta como esa visión de propósitos por ahí buscando gente ¿no? creo que es una imagen fantástica es que es una lección de humildad tremenda de estupenda para supongo que porque también eso activa en fin bueno yo a mí me está sirviendo a mí me está sirviendo esto que tú dices la verdad y me parece claro es que fíjate que había elegido una frase de tu libro pero ya no sé si es esta frase la verdad para un poco para para concluir nuestra conversación ¿no? que tú empiezas un dice imagínate que consigas cambiar el mundo ¿no? imagínate por un momento que consigas cambiar el mundo luego tú desarrollas eso de una manera que bueno no lo vamos a desvelar pero la cuestión es que yo te iba a preguntar que imagínate que consigas cambiar el mundo el propósito te ha elegido tú no lo has elegido pero yo quiero saber ¿qué ves? pues no lo sé no sé no sé qué vería pero pero yo supongo que como muchos científicos sociales que dicen que una vez empiezas a estudiar un poco la pobreza no puedes dejar de pensar nada más pues si a mí me gusta ver un mundo sin pobreza ese sería mi si tuviera que elegir una cosa sería sería eso pues a mí es que no se me ocurre mejor Colofón la verdad si te parece bien me parece muy bien y he disfrutado muchísimo pues igualmente muchas gracias muchas gracias a ti y a Víctor sí por supuesto y a ECODES desde luego creo que Víctor está por ahí ¿no? sí bueno para daros las gracias Víctor y Sara ha sido un magnífico ejemplo de sosegada debate sosegado debate de calidad ¿no? yo recomendaría a la gente que que vea este debate que se anime a leer el libro ¿no? porque es muy inspirador y te interpela continuamente ¿no? y yo creo que en este debate ha quedado muy de manifiesto que que lo macro y lo micro están muy relacionados ¿no? esa no es posible ¿no? el bienestar de nuestro planeta y de nuestra sociedad sin el bienestar personal ¿no? y el malestar y el bienestar están entrelazados ¿no? entonces y de hecho muchas veces ¿no? entre los mejoradores del mundo ¿no? siempre había como dos bandos ¿no? los de cambiar las estructuras ¿no? los marxistas ¿no? no, no hay que cambiar las personas ¿no? y yo creo que todos estaban todos estábamos equivocados ¿no? lo que hay que cambiar las dos cosas ¿no? y de hecho decía Tolstoy ¿no? mucha gente quiere cambiar el mundo ¿no? no tanta gente quiere cambiarse a sí mismo ¿no? y es verdad muchas veces esa segunda montaña ¿no? que decía Víctor comentando este libro pues es mucho más dura ¿no? la montaña personal a mí me recordaba este comentario que has hecho de la segunda montaña una frase que decía Confucio que llegó a mí como estos propósitos que dices que eligen a las personas ¿no? que llegó a mí cuando murió mi padre ¿no? y que dice todas las personas tenemos dos vidas ¿no? la segunda comienza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una ¿no? bueno pues quizá en ese momento ¿no? que mucha gente se da cuenta ¿no? pues sea un buen momento para para afrontar estas dos mejoras ¿no? la mejora del mundo y nuestra propia mejora que seguramente es tan dura como la mejora del mundo o más ¿no? entonces amigos y amigas ¿no? yo antes citaba a Merton al principio ¿no? soñamos cosas parecidas y por eso nos seguiremos encontrando nos seguiremos encontrando Sara nos encontramos encontrando Víctor ¿no? y quienes vean esto en esas dos tareas complejas que es la mejora del mundo y nuestra propia mejora o sea que hasta luego mejoradores y mejoradoras del mundo nos vemos ¿no? muchas gracias muchas gracias un placer